Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Pato Araujo revivió la polémica de Mati y Eve en Hexatlón al estar. Uno de los momentos más incómodos del show fue recordado por Pato Araujo. En una de las últimas semanas de Hexatlón, al estar tanto rojos como azules han dado todo por asegurar su lugar en la gran final. Y aunque algunos fanáticos pensaban que la polémica entre Mati, Álvarez y Eve había quedado en el pasado, recientemente fue Pato Araujo el encargado de revivirla nuevamente. La incómoda pregunta de Pato Araujo a Eve. Mati, Kok, Javi, Bestia, Pato. Eve y Eliud ingresaron esta semana a la fortaleza por primera vez de manera individual y en las últimas horas. Compartieron un rato de relajación jugando la botella, donde las preguntas incómodas no faltaron. En un momento de la jornada, el capitán Araujo quiso saber que había sentido Eve ante el gesto de Mati de salvarla de la eliminación. Probablemente una de las preguntas más esperadas por los dos equipos la hizo precisamente Pato desatándolos. Gritos y murmullos entre los atletas. Mientras tanto, Evelyn Guijarro ni siquiera se despeinó para contestarle muy honesta diciendo que se había sentido muy bien al notar. El apoyo de su amiga y su respaldo aún cuando no defienden el mismo color de camiseta. Ante las cámaras de Hexatlón al estar Pato quiso aclarar la razón de su pregunta, ya que no había tenido la oportunidad de hablar con Eve sobre uno de los momentos que más ha dado de qué hablar en, el Vialeti de TV Azteca. Recordemos que en las redes sociales los fanáticos también reaccionaron con críticas hacia Mati por no apoyar a su equipo.